Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Yvonne Vázquez, estamos aquí en el programa Estrategias contra el Bullying y el tema que nos trae el día de hoy es autoestima como determinante para que tú seas un alumno exitoso. No te vayas. Bueno, pues el tema de hoy es autoestima y creo que tú que me estás escuchando quieres ser un alumno exitoso, tú, profesor, también quieres ser un maestro exitoso y tú, papá, mamá, también quieren ser personas exitosas. Todos tenemos algo en común que es la autoestima y es el tema de hoy. La autoestima es la forma como tú te percibes a ti mismo, pero también viene en referencia a cómo te han percibido durante toda la vida, por eso es la importancia que tenemos padres y profesores en la educación de los chicos. Resulta que cada quien te va poniendo como una etiqueta. Ah, Maurio es el que trabaja muy bien las matemáticas. Felipe es el que trabaja muy bien en, no sé, en educación física. Entonces, cada quien va teniendo algo de potencial que nosotros mismos como profesores o como padres de familia les vamos diciendo, ¿sí? Oye, qué bueno eres en esto. A veces nos dicen, ay, qué malo eres en lo otro. Bueno, esas son las partes que nosotros tenemos que ir observando. Todo tenemos nosotros que hacerlo para potenciar a nuestra personalidad para ser cada día más exitosos, que es nuestro objetivo, digamos, de vida, ¿verdad? Ser exitosos no significa muchas veces tener dinero. Ser exitoso es a lo mejor hacer un excelente ejercicio o a lo mejor sacar una buena calificación en una materia que me cuesta mucho trabajo. A veces los papás, por ejemplo, le dicen a los hijos, quiero que saques dieces. ¿Cuál es la finalidad? Que seas exitoso académicamente a sacar un diez verdadero tuyo o a sacar un diez de memoria, que es la parte que hemos hablado en otros programas en donde nosotros tenemos que ir buscando un aprendizaje real. Y la autoestima te va a llevar a eso. Cuando tú vayas conociéndote cada vez más, vas a saber cuáles son las cosas que tienes que trabajar en ti. Por lo tanto, tienes que empezar a escuchar a los demás, escucharte sobre todo a ti mismo. Nunca creer en toda la gente lo que te diga, porque muchas veces te lo pueden decir, porque te tienen envidia, porque no les gusta esa forma de ser, pero finalmente no es algo que tú quieras hacer en base a los otros. Es algo a donde tú quieras llegar, como tú te quieras observar en tu vida. Entonces, la cuestión aquí es empezar a trabajar en tu persona el día de hoy. ¿Cuáles son las habilidades que me gustaría? A mí hay gente adulta que de repente me llega en consulta y me dice, es que yo hubiera querido ser artista, me gusta mucho pintar. ¿Y por qué no hacerlo? A lo mejor ahorita ser artista puedes, si eres una persona ya grande y quieres ser una persona que sea exitoso a lo mejor en una filarmónica, pues ahí es difícil porque eso tiene que empezar desde un principio, desde muy pequeño, ¿verdad? Pero finalmente hay que saber exactamente a lo que tengo realmente hoy, de aquí para adelante, la posibilidad de hacerlo y en base a eso empezar a ir acrecentando y potencializarme como una persona y como un individuo. Académicamente lo podemos hacer, pero también a nivel social. Hay personas que cuando no tienen amigos se sienten muy tristes. El área social es muy importante, por lo tanto, para que aumente mi autoestima tengo que aumentar muchas cosas. Trabajo conmigo mismo, trabajo con la sociedad, trabajo con mis iguales, que serían mis amigos, mis compañeros y mi familia, por supuesto. Por lo tanto, tengo mucho que trabajar el día de hoy. Entonces, es ahora para poder tener en un tiempo una vida muy exitosa. ¿Qué tipo de vida quieres? ¿Éxito? Tienes que empezar a trabajar. Estamos aquí en el programa Estrategias contra el Bullying. Posteriormente te seguiremos dando más información. No nos olvides, continúa con nosotros. Mucho éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!